Igual que el pino junto a la ribera, no nos moverán. Si quieren disolvernos, no nos moverán. Si quieren disolvernos, no nos moverán. Igual que el pino junto a la ribera, no nos moverán. Haciéndonos promesas, no nos moverán. Haciéndonos promesas, no nos moverán. Igual que el pino junto a la ribera, no nos moverán. Si buscan esquiroles, no nos moverán. Si buscan esquiroles, no nos moverán. Igual que el pino junto a la ribera, no nos moverán.